¿Cuáles son los testimonios, si es que cambiaron su versión de los hechos? Sí, seguramente lo vamos a plantear. A mi criterio hay dos o tres falsos testimonios en la causa que van a ser justamente, como digo, planteados. Hubo contradicciones trascendentes entre la declaración que prestaron en sede judicial y la que acaban de prestar ahora en la reconstrucción. ¿Cómo en el equívoco, digamos, en sus declaraciones? Señalar personas que no estuvieron en el hecho, en sede judicial, cuando prestaron declaración testimonial, declararon en un sentido, concretamente en el caso de mi defendido, ellos declararon no haberlo visto, no haberlo visto participar del hecho, y acá lo están sindicando como que uno de los autores o partícipes necesarios en el hecho. Eso es en el caso del testigo Paz, Fernández y Holguín. Sí, de que note varias irregularidades, por empezar, por un lado, junto a todos los testigos, o sea, de la parte de la víctima, estaban todos juntos, escuchando lo que declaran los demás, o sea, fue el mismo relato, no fue así con el caso de los imputados, que se lo bajó uno por uno, por separado, o sea, me parece que se deberían haber tomado otra clase de medida. Por otro lado, quiero que se tenga en consideración, en cuenta, en caso al finalizar la reconstrucción del hecho, el juez cita un testigo, de apego González, quien él afirma de que mi cliente estaba siendo agredido, que lo quiso ayudar, es más, él comenta de que los atacantes, digamos que eran los amigos del señor Romero, lo agreden, le lastiman la cabeza, sangraba, y que por confusión, o sea, no sabemos en el estado que estaban, se subían a otro auto equivocado. Digamos, el señor juez, si bien minimizó en la escena el hecho que ocurrió, yo solicito que se tenga en cuenta, porque en todo caso, tiene que haber un imputado por lesiones graves a mi cliente. Eso lo han dejado pasar o directamente hasta el momento no se lo ha tenido en cuenta.